A mí que me doy fruta, fruta, fruta buena, no quiero otra cosa que no sea fruta. A mí que me doy fruta, fruta, fruta buena, no quiero otra cosa que no sea fruta. Porque yo no puedo comer otra cosa que no sea fruta, fruta bien sabrosa. A mí que me doy fruta, fruta, fruta buena, no quiero otra cosa que no sea fruta. A mí que me doy fruta, fruta, fruta buena, no quiero otra cosa que no sea fruta. No sé lo que tengo dentro de mi vida, si no como fruta, mi vida termina. A mí que me doy fruta, fruta, fruta buena. A mí que me doy fruta, fruta, fruta buena. A mí que me doy fruta, fruta, fruta buena. A mí que me doy fruta, fruta bien sabrosa. A mí que me doy fruta, fruta, fruta buena. Porque yo no puedo comer otra cosa. A mí que me doy fruta, fruta, fruta buena. A mí que me doy fruta, fruta, fruta buena. A mí que me doy fruta, fruta, fruta buena. A mí que me da fruta, fruta, fruta buena A mí que me da fruta, fruta, fruta buena A mí que me da fruta, fruta, fruta buena A mí que me den fruta, fruta, fruta buena A mí que me den fruta, fruta, fruta buena Porque yo no puedo comer otra cosa